Pase por ahí, por favor, siéntese. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Su nombre, por favor, sus apellidos, su edad, su estado y su profesión. Cristóbal Ricardo Montoro Romero, edad, 68 años, profesión, diputado en el Congreso, economista, profesor de Hacienda Pública y diputado en el Congreso. ¿Conoce usted a alguno de los acusados? Sí. ¿Tiene con ellos alguna relación de amistad, enemistad, de consanguinidad, afinidad, algún vínculo laboral, nada? No, los conozco de haber... ¿Ha estado procesado alguna vez? No. Bien, pues responda, por favor. Sí. Va a responder a las preguntas que le formule la acusación popular, que es quien le ha propuesto. Antes que nada, quisiera decirle que el hecho de haber sido citado usted por la mañana y, sin embargo, practicar el interrogatorio, el examen de su declaración testifical por la tarde, ha obedecido a la prolongación de los testimonios anteriores, exclusivamente a eso. Así que le pido disculpas por el retraso y apelo a su comprensión. ¿Ha dicho usted que jura decir la verdad? Sí. Conteste, por favor, a las preguntas de la acusación popular. Sí, con la venia de la excelentísima sala. Buenas tardes, señor Montoro. ¿Recuerda usted un informe de 27 de abril del 2018 que presentó ante el excelentísimo señor instructor en esta causa? Sí, claro. Este es el informe que me acompaña. Tengo en la mano. Bien, en ese informe se habla de que se estableció un sistema finalista de control de pagos certificados. Yo quería preguntarle si, porque no lo dice en el informe, al menos yo no lo he encontrado, si del total importe asignado en el año 2017 como fondos a Cataluña procedentes del Estado, el 100% o parte de esos fondos se sometió a ese sistema finalista de control de pagos certificados. Así es, claro que se sometió, porque todos los fondos de la Generalitat de Cataluña estaban sometidos a ese control que no solo fue finalista, sino que también lo que garantizaba era la legalidad de la utilización de esos fondos. Bien, solicito de la sala que se le pueda exhibir al señor Montoro el documento que he fijado en la ruta como número 3. Le explico este certificado del secretario de Estado de Hacienda de 30 de enero del 2018 y es para aclarar una cierta contradicción que hay entre esas cantidades finalistas y las que aparecen. Sí, ¿ve usted ahí un cuadro? Sí. Bien, el total de fondos que aparecen asignados a Cataluña en el año 2017 es de 28.534 millones. Sin embargo, de esa cantidad, como cantidades finalistas, según el cuadro, solamente aparecen 2.060 millones. ¿Esto quiere decir, le pregunto, si el resto, 26.474 millones, no estaba sujeto a este sistema finalista de control de pagos certificados o simplemente es una definición o una denominación para el cuadro económico? No, no, eso está claro que todo el conjunto de fondos estaba sujeto y estaba controlado de acuerdo con sus fines. Eso es así. Hay que tener en cuenta que a partir de septiembre del año 2017 implantamos para la Generalitat de Cataluña un sistema que no se había utilizado nunca en España que lo que implicaba era un control absoluto de todos los pagos, de todos los créditos utilizados por el sistema presupuestario de la Generalitat de Cataluña. Y, por tanto, eso quiere decir que, en definitiva, todos los fondos estaban controlados. Bien, quería solicitarle a la sala ahora que se le exhibiera el documento que en la ruta he fijado como número 4. Es un informe de Guardia Civil, el 034 bis de 25 de mayo de 2018, porque hace referencia a las cantidades supuestamente malversadas, para que conteste una pregunta al respecto. No hay ninguna contradicción en el sentido siguiente. Si me permite un momentito, es si le había fijado el 5.000, el folio 5.699, pero si lo sube un poquito al 5.698, porque es un punto completo. No, no, no tanto. A partir del 5.3, eso es, comparte del folio 5.699, comparte, porque continúa el párrafo. Si puede ser un poco. Es que es para que se entienda completamente el párrafo. Un poquito más, por favor. Si puede ser. Bien, ahí. En esa conclusión, en el punto 5.3 que estamos viendo, se concluye por la Guardia Civil que la Generalitat abonó la cantidad de 1.605.039 euros como pagos que se hicieron desde la Generalitat a organización, promoción y celebración del referéndum. Yo quiero preguntarle, señor Montoro, si esa cantidad coincide con la información que usted tiene procedente de los técnicos de Hacienda que se destinó o se desvió a los fines que indica este informe. Sí, debo aclarar que estos informes, tanto el de la Guardia Civil como los informes y las investigaciones de las fiscalías, de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía del Supremo, de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, todos esos informes han contado con el asesoramiento de personal del Ministerio de Hacienda y Función Pública, asesoramiento de personal muy cualificado que se constituyó un equipo humano para asesorar la realización de esas investigaciones. Insisto, investigaciones policiales, investigaciones judiciales, lo que debemos entender es que una cosa es el control presupuestario y contable y otra cosa son las investigaciones que se llevan adelante en tribunales, en fiscalía, etc. Esto ocurre con todo tipo de investigaciones administrativas. Cuando se detecta algún tipo de irregularidad en esas investigaciones, se denuncia, que es lo que hace el Ministerio de Hacienda y Función Pública durante el año 2017, hay hasta cuatro denuncias de la Secretaría de Estado de Hacienda a la Fiscalía General del Estado y otras tres denuncias a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Y, por tanto, no se limita el trabajo, la labor del Ministerio a denunciar, sino que lo que hace es acompañar esas denuncias con la prestación técnica del personal que ha estado asesorando en la elaboración de esos informes. Por tanto, es perfectamente compatible. Ocurre, para entendernos, con el fraude fiscal exactamente igual. Ante un asunto de esta envergadura de la magnitud, como está juzgando este tribunal, pues es evidente que la obligación del ministro era facilitar los recursos humanos y esos recursos humanos, para llevar adelante esas investigaciones, se facilitaron. Y la persona que lideró esos recursos humanos es la abogada jefe del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y, por tanto, es una persona del máximo nivel, de la máxima cualificación, que, insisto, ha asesorado la elaboración de todos esos informes. Bien, no hay más preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor letrado.